Este momento nos duele. El Gordo Ariel en medio de lágrimas anunció el final del programa Lo Cé Todo. El presentador de entretenimiento junto con su compañera Alejandra Sergi se despidió de la audiencia del programa de entretenimiento. El programa Lo Cé Todo terminó su transmisión hoy, el lunes 30 de septiembre. Así lo anunció el Gordo Ariel, Alejandra Sergi y Osvaldo Martínez luego de seis años de emisión interrumpida. En la emisión de este lunes 30 de septiembre, el reconocido periodista tomó la vocería y en medio de lágrimas, Ariel Osorio comentó Hemos sido un canal de conexión importante y hemos contribuido a la industria durante todos estos años. Aunque existe esperanza y la posibilidad de volver a conectarnos un día, la verdad es que no sabemos qué nos depara el futuro. Minutos después comentó, sin embargo queremos expresarle cuánto los apreciamos. Gracias por recibirnos y acompañarnos durante casi siete años. Agradecemos a Osvaldo Martínez por estar siempre con nosotros y acompañarnos en cada paso. Osorio reiteró, agradecemos también al canal por permitirnos llegar hasta aquí, incluso en medio de situaciones complicadas. Este momento nos duele, pero entendemos que las circunstancias son complejas y a veces escapan de nuestro control. Queremos dejar claro que esto no es un adiós definitivo, sino un hasta luego. También mantendremos el contacto, ya que este no será una despedida rotunda. Continúo conectándonos. Además queremos destacar el enorme talento que existe en nuestro equipo, como el gordito que nos emociona su habilidad y dedicación. A él y a todos los que nos han apoyado, le agradecemos de corazón por llevarnos siempre la información y por compartir con nosotros sus talentos. También Alejandra Sergi, quien en medio de lágrimas comentó, no es fácil este momento tan complicado para nosotros, pero quiero agradecer a todos los televidentes que han estado con nosotros durante este tiempo. Hoy estamos aquí, mañana lo sabemos. Por último, el presentador de entretenimiento contó que esta situación ha sido difícil para todos, pero nos quedamos con la certeza de que seguiremos adelante. ¿Por qué se acabó los de todo? Pues todo parece indicar que la franja del programa de entretenimiento fue vendido a un reconocido medio y que de acuerdo con Carlos Ochoa, el nuevo programa se llamaría Tarde con Uno. Y la presentadora sería Alexandra Santos, quien es una gran presentadora. ¿Qué opinas de esta gran despedida y este final definitivo de Lo Sé Todo, programa del Canal 1?